Dicimos, ¿qué sigue de caballo C3? No, de E4 dice, de E4, el peón, miren, el peón negro sacó, ¿a quién? Al peón blanco. Al peón E4, entonces toma su lugar, porque ellos sacan por lo blanco nomás. ¿El peón del caballo C3 se moviló aquí? No, vamos a hacer lo que dice ahí, mi amigo. Muy bien, sáquelo con la misma mano. Ajá, así mero. A ver, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? N, E4. N, ándale, entonces el caballo captura a ese peón. ¿Peón quiere morir? Sí, entonces, ajá, haga de cuenta que es un, dos, tres, y lo saca. Ocho segundos, ¿te cae mucho? Un, dos, tres, y lo saca. Y así es como lo hacemos.